Hola que tal chicas, bienvenidas a un nuevo video, gracias por acompañarme el día de hoy Bueno pues hoy voy a estar preparando la crema de fenogreco para agrandar glúteos y senos chicas Bueno pues vamos con la preparación y ya les iré explicando un poquito más chicas Yo voy a agregar lo que son 3 cucharadas de fenogreco Las voy a triturar chicas, quienes no tengan triturador lo pueden hacer en la licuadora porque si están muy duras las semillitas chicas Yo tengo este, aquí es donde lo voy a triturar para hacerlo polvito porque lo necesitamos en polvo muchachonas Este triturador lo pueden conseguir en Mercado Libre, yo ahí fue donde lo conseguí muchachonas Así que bueno vamos a hacer polvito lo que son 3 cucharadas Bueno pues yo ya había hecho esta receta chicas y la mejoré chicas La traté de hacerla un poquito mejor Así que agregué agua Entonces bueno en sí chicas esta receta si funciona Pero en uno que no hace ejercicio funciona como que más lento En las personas que hacen ejercicio si es un poquito más rápido en hacer efectos chicas Así que bueno pues adelante O sea la que quiera seguir haciendo ejercicio y ponérsela para mejorar los resultados Pues adelante chicas Bueno aquí ya lo tengo triturado Debe de quedar polvito Les digo yo la otra la había dejado un poquito más espesa Y no le había agregado agua Así que decidí agregarle agua para mejorar la consistencia Es agua hervida chicas Bueno pues ya que está, ya está totalmente triturada Ahora vamos a vaciarla en un frasquito de vidrio preferentemente chicas Lo voy a poner a baño maría con las 3 cucharadas de aceite de oliva Lo vamos a poner este, como les digo a baño maría Ya que agarre su punto pues bueno ya, ya lo que sigue Les digo esta yo ya la había preparado chicas Pero traté de mejorarla Y creo que esta vez me quedó mucho mejor muchachonas Yo dejé macerar, después de que saqué de la luna macerar Por una semana Lo que es el aceite y el fenogreco Así lo dejé por una semana Y después ya Seguí con el siguiente paso chicas Yo ya lo probé Así que les pasa y si vi un poquito de cambio Lento chicas Porque como les digo yo no hago ejercicio Yo ya tengo mucho tiempo que no hago ejercicio Así que a lo mejor por eso lo estoy viendo yo un poco lento el proceso Pero bueno ya que está Lo vamos a retirar del fuego chicas Ya que está así Lo vamos a retirar del fuego Y como les digo lo vamos a dejar macerar Yo ya había proceso chicas Así es que ya tengo todo listo Bueno pues lo voy a sacar Lo voy a tapar Y lo vamos a poner una semana Para que se fermente Para que se macere chicas Pero como yo ya lo tengo Pues voy a aceite de paso Todas lo preparamos de diferente manera No todas lo preparamos igual muchachonas Así que yo Y espero les resulte a ustedes fácil Para prepararlo muchachonas Yo lo preparé así les digo Me gustó la forma de prepararlo Así que Bueno así es la forma en que me gustó Bueno y aquí ya tengo dos Dos de ajo Deben de ser medianas No chiquitas Medianas Las vamos a poner a quemar A que se queme la completamente chicas Para que quede el ajo suave Se suavice Yo vi una en tiktok chicas Y la chica si Si dice más o menos El cómo se prepara Más no dice la receta exacta Obviamente porque pues ella la vende A ella no le conviene pasar su receta Pero digo para mí Se me hace muy simple Muy sencilla de preparar chicas Y que vendiendo en un buen precio O sea que No hay necesidad No sé por qué darla tan cara Si es algo Es una crema casera Que podemos realizar todas chicas Así que Pues yo por eso me di a la tarea De prepararla yo misma Y traérselas a ustedes Para que ustedes la prueban Y pues la lleva mucho ingrediente No es nada difícil de conseguir Les digo el fenogreco Lo conseguimos en Mercado Libre Lo pueden conseguir en cualquier parte chicas Creo que en farmacias también los venden No sé En tiendas de autoservicio también tal vez Pero no quise batallar Yo lo pedí por Mercado Libre Y me llegó al día siguiente chicas No se tarda mucho en llegar muchachonas Bueno pues ya vamos a moler A licuar chicas Aquí voy a Tengo ya los ajos ya Sin la cáscara Aquí le voy a agregar Lo que ya había macerado Lo que es la El fenogreco Con el aceite chicas Ahora ya lo voy a A moler Bueno lo que es a licuar chicas Este Le vamos a agregar Lo que es Media taza de agua Pero caliente chicas Es lo que le vamos a licuar bien Ya que Molimos un poquito En la En la licuadora Que es la taza de agua caliente Perdón Perdón No es una taza Es media taza de agua caliente La vamos a agregar Y vamos a seguir ¿Cuándo chicas? No se la quise agregar Antes muchachonas Hay personas que la Que ponen a cocer El fenogreco Con el agua Pues yo no Quise hacerlo diferente Así que lo licué Un momentito Y luego después saqué Y le agregué Lo que es el agua caliente Y de nuevo La volví a licuar Y es el resultado Chicas Así es como me quedó Este Muy buena Muy buena receta chicas Yo sé que a lo mejor No es lo más perfecto Traté de hacerla Lo mejor posible Y de explicársela Lo mejor que pude La verdad Espero les guste mucho Esta receta chicas Créanme No hay necesidad De agregarle nada más El fenogreco Es el que hace el efecto Chicas Yo le doy un poquito De aceite de ricino Muchachonas Bueno pues Espero les haya gustado Gracias por acompañarme El día de hoy Pruébenla chicas De verdad Les va a encantar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video